Hola gatillos, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy voy a hablar si México es un país pobre. ¿Qué ustedes creen? ¿México es pobre? ¿Es rico? Voy a hablar sobre eso también porque a veces muchas personas me atreven y hacen preguntas, ¿por qué México es pobre? ¿Qué México tiene muchísima violencia? México ahí, está aquí. Y yo quiero dejar bien clarito aquí para ustedes y simbora al video. Entonces, México es un país rico también, pero con un pueblo, con las personas pobres. O sea, su renda está mal administrada porque una pequeña porcentaje de personas son muy ricas, también tienen muchísimo dinero, en cuanto la gran mayoría está en extrema pobreza, son personas que no tienen oportunidad de trabajo, de calidad de vida. Por eso que muchos emigran para otros países, como sabemos de Estados Unidos, que tienen muchos mexicanos allá porque quieren tener mejor calidad para la persona, ¿no? y su familia, poder crecer profesionalmente porque acá los gobiernos no les dan oportunidades. Es un gobierno ineficiente, corrupto, así como Brasil, ¿tá bien? Como país, Brasil también igual, muy rico, pero con las personas pobres, los gobiernos corruptos. Pero México es una de las mayores economías del mundo, ¿tá bien? Muchos recursos naturales, muchísimo petróleo. Uno de los mayores exportadores, ¿tá bien? De aguacate, maíz, azúcar, café, naranja, limones, entre otros. Tanto uno de los mayores productores, cuanto uno de los mayores exportadores, ¿tá bien? Exporta muchas cosas, uno de los mayores del mundo. Su economía está entre las mejores, ¿tá cierto? Tiene una gran riqueza mineral, cultural, geográfica y biológica. Una vez estábamos haciendo un video para brasileños, ¿tá bien? Yo y mi prometido. Y un brasileño comentó en el video porque él estaba hablando de la política de Brasil, cosas que creía de Brasil, muchísimas cosas. Y los comentarios, él le puso, Ah, es un mexicano hablando, pero si fuera un americano, yo comprendería. Pero un mexicano, México es un país muy pobre y hablando muchísimas cosas malas. Y yo pensé conmigo misma, no voy responder esta persona porque a partir del momento que él habla que México es un país pobre, es porque él no sabe de nada, no estudia, no pesquisa, no lee, ¿tá bien? Porque si soubese que, pelo menos, México como país es rico, pero con personas pobres, solo que no creen que un país de tercero mundo, muy pobre, personas pobres, no tiene nada, pura corrupción y crímenes, ¿no? Entonces, yo no respondí porque no adianta tú tentar hablar con personas que solo quieren escuchar aquello que les conviene, ¿tá bien? Si les conviene, bien. Si no les conviene, yo voy a entrar acá y salir acá. Entonces, no adianta hablar con este tipo de personas. Si otras personas dicen para ustedes, Ay, porque tú vives en un país muy pobre, ¿no? Un país, así, de tercero mundo. Y si tú crees que es una persona que no va a comprender si tú hablas que como país es rico, entonces es mejor. No habla nada, ¿tá bien? Y es esto. Yo quería hablar porque muchas personas me preguntan si acá es muy pobre y está aquí. Y siempre, siempre digo en Instagram, siempre estoy comentando a personas que quieren escuchar, ¿tá bien? Que es un país muy rico. Como ya hablé aquí, ¿no? Un de los mayores productores y exportadores. Una economía muy grande, con un de los mayores pibes. Pero las personas, ¿no? Son pobres, con la mala calidad de vida. También no procuran, ¿tá? Mejorar, estudiar, tentar mudar esta situación. Tenen personas que creo que les gustan. Algunas, ¿tá bien? Porque a veces tienen algunas oportunidades, pero está en el famoso comodismo. Se acomoda ahí pediendo dinero todos los días y tendo personas que siempre están lidando sin hacer nada. Entonces se acomoda y muchas personas como estas, ¿tá bien? Que son muchas, están muchas veces porque quieren y otras, con certeza, es por falta de oportunidades. Y en conclusión, México podría ser mejor como muchos otros países que están en desarrollo, pero la gente está acostumbrada culturalmente, ¿tá bien? con la corrupción. Y también el gobierno no invierte en tecnología, ciencia y educación. O sea, todo aquello que hace crecer un país, ¿tá cierto? Entonces, esta es mi opinión, ¿tá bien? Espero que a ustedes les haya gustado el video. No olviden de dejar su like, suscribanse al canal, me sigan en Instagram que estará en la descripción y hasta el próximo video. Bye! Bye!